Bienvenidas y bienvenidos a mi canal en YouTube Sergio Calle Pérez y los invito a que se suscriban, le den clic a la campanita para que le den, así habrá las notificaciones a los próximos videos. Hoy es domingo 4 de octubre de 2020, oramos por los que han partido a nuestro lado para que reciban la paz de la vida eterna. Oramos por los enfermos, aquellos que tienen que recuperarse en distintas enfermedades y especialmente lo del coronavirus. ¿Cuál es el propósito de tu vida y qué fruto estás dando? Podríamos titular así nuestro tema del día de hoy, que para católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, debe de interesarles porque cada uno de ellos encontrará acá en este mensaje, descubrir su propósito y sus frutos en la vida. Hoy comúnmente podemos decir que estamos destinados a dar fruto. Es que cada uno de nosotros ha venido al mundo por una razón, no hemos venido al azar. Hoy hemos venido porque tenemos que precisamente descubrir lo mucho que hemos recibido para poder dar esa abundancia. Es que has recibido inteligencia, has recibido unos ojos para ver, oídos para escuchar, etcétera, etcétera. Has recibido partes intelectuales que de una u otra forma otros no adquieren esas capacidades y esas habilidades. Pero junto podemos crear un mundo mejor, una civilización de la nueva humanidad donde cada uno pongamos y aportemos de lo que tenemos. Tus habilidades y destrezas junto con otros vamos a poder salir adelante. Has venido con un propósito y ese propósito tiene que dar fruto. ¿Qué clase de fruto estás dando? ¿Tu fruto es la maldad, la violencia, la extorsión, el daño a los demás? ¿Ese es el fruto que estás produciendo? ¿Has venido al mundo solamente para causar daño? ¿Qué desgraciado es eso? Pero si descubres que tu punto de partida y de llegada a un destino es con un propósito y que ese propósito es hacer el bien y que descubres que llevando ese bien a los demás produces paz y te llenas de paz, te llenas de amor, te llenas de felicidad. Entonces vale la pena seguir esta existencia pese a las dificultades que ella misma y los desafíos que ella misma nos traza. Hoy es la oportunidad entonces de descubrirte que eres una persona que has venido al mundo. No importa el concepto de cómo has venido al mundo, si un concepto religioso, filosófico, arqueológico, con la teoría de Darwin, de la evolución. Cualquier cosa a mí no me interesa. Me interesa es que sepas y que tengas conciencia de que has sido puesto en este mundo a un propósito y ese propósito es dar fruto. Un sentido de la vida que tienes que descubrir y por eso tienes que primero ponerte a pensar que entonces alguien te puso aquí y que el que te puso aquí te ha dado la posibilidad y los mecanismos o instrumentos necesarios para poder desarrollarlos. Es eso lo que en las lecturas del día de hoy dentro de la iglesia católica nos da y nos regala. El profeta Isaías, los salmos, el apóstol Pablo y el evangelio de San Mateo nos habla de cómo el pueblo de Dios es comparado con una viña. Una viña del Señor que prepara, que quita las rocas, que quita las basuras para protegerla y edifica una torre para vigilarla. Dios está siempre atento a nuestras necesidades y nos libra de los males y peligros. Somos nosotros los que nos buscamos y los creamos. Nos arriesgamos y nos aventuramos a un mundo desconocido, todo por las drogas, el alcoholismo, la prostitución, el afán de tener más, el afán de querer engañar a las demás personas, el afán de crear violencia y disturbio. Pero hoy tenemos la oportunidad de cambiar ese contexto, de cambiar esa historia, porque tú hoy vas a tomar conciencia que ha sido destinada y destinado a este mundo a producir el bien. Hoy has venido con la capacidad de comenzar algo nuevo. Hoy vamos a cambiar. Hoy voy a entonces a comenzar a pensar que por algo viene al mundo y que vale la pena entonces cambiar ese concepto. Tengo que revisar mi vida. Tengo que revisar qué zonas erróneas tengo yo, qué aspectos negativos, qué pecados tengo yo. Tengo que mirar cuáles son mis cualidades con las cuales he ido adornado o adornada para poder edificar. Y qué es lo que yo quiero ser y hacer en la vida. Son columnas que nos pueden ayudar a tener las bases suficientes para salir adelante y revisar nuestra vida. Hoy el Señor nos regala en el Evangelio entonces que Él nos mira como esa viña que Él quiere cuidar. Una viña que Él quiere que produzcamos frutos abundantes y sabrosos. Hoy es la oportunidad entonces de comprender que o construyo o divido. ¿Qué prefieres tú? ¿Construir o dividir? Tú has sido llamado entonces ¿a qué? Has sido llamado a construir, no a dividir. Pero si estás dentro del grupo de los que dividen, considéralo. Por eso hoy en el Evangelio nos revela de cómo aquellas personas que dirigían el pueblo de Israel, sumos sacerdotes y ancianos, Jesús les da esta parábola para darles a entender que ellos no estaban haciendo su trabajo, que estaban aislando, dividiendo y separando al pueblo de Dios, de la vida, de lo bueno que hay en ella. Y los llevaban al abismo terrible de la destrucción. Por eso les dice Jesús que se les será quitado y se les dará a otros. Hoy tienes esa oportunidad antes que la pierdas. No te pierdas la vida en el consumo de la droga, del alcoholismo, de la prostitución, de la violencia, de la estafa, etc. Hoy tienes la oportunidad de revertir todo eso y de mejorar. Hoy tienes esa segunda oportunidad. Hoy yo te invito entonces, como en el Evangelio que nos trae en el día de hoy, a pensar como aquel hombre, Francisco de Asís, que cambió su concepto, que en medio de su riqueza, que en medio de su abundancia y de una vida feliz, él prefirió entonces cambiar y dedicarse a encontrarle sentido a su vida y ser él un instrumento de Dios para llevar la paz, para llevar el perdón, para llevar una sonrisa, un alimento a los demás. Bien, él dijo que donde haya odio, siempre hay yo amor. Entonces, él es que eres instrumento de paz. Tú también puedes ser ese instrumento de paz que hoy el Señor quiere constituir. Por lo tanto, hoy tú puedes constituirte una piedra angular, algo fundamental. Cristo fue esa piedra angular que despreciaron aquellos que no querían escuchar el camino de la salvación y se convierte en esa piedra angular. Piedra angular para los arquitectos es aquella piedra que ponían en el centro de una edificación para sostenerlo. Y entonces, si haces de esa piedra angular, si haces de Dios, si haces de Cristo, o si haces por lo menos del bien como centro de tu vida que soporta tu existencia, entonces hoy podemos decir que vamos a construir el reino de Dios, construir la vida y vamos a producir muchos frutos. Es eso lo que en Pilgrim Socharity en Estados Unidos y Ecosanagua en Colombia nos proponemos hacer. Es lo que queremos realizar. Sin tu ayuda no lo podemos hacer. Necesitamos de tu ayuda. Mi súplica para hoy es que posiblemente sin tu ayuda no lo vamos a lograr. Pero con tu ayuda haremos la diferencia. Tu ayuda puede consistir en tu tiempo, talento y dinero. Porque tu ayuda financiera nos va a permitir tener personas que sean expertas para que nos ayuden a orientarnos, a guiarnos y a descubrir la potencialidad que tenemos. A descubrir nuestras zonas erróneas. A descubrir todo aquello que no nos deja producir fruto. Con tu ayuda financiera podemos extendernos hacia otros lugares y tener recursos para ayudar en otras necesidades a muchas personas. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, enfermos, etc. Dice Wayne Dyer, un psicólogo, en su libro, Cuatro, tus zonas erróneas. Ocupar un lugar principal en tu mente, el modo en que puedas servir a las necesidades de quienes te rodean, centrándote siempre en sus necesidades y lo que les corresponde. Tener un propósito significa, de manera general, estar en paz contigo mismo y esta paz es lo que puedes dar. Hoy te invito entonces a que descubras lo que tú tienes dentro. Por eso, acércate a nosotros que te podemos ayudar. Tú mereces una segunda oportunidad y un futuro brillante. Yo estoy orando por ustedes. Oren por mí. Dios los bendiga.